Bienvenidos a Sociedad Zombie, comenzamos con... Las desgracias continúan Antes de comenzar con esto Debo recalcar una noticia que quizá es muy dolorosa para todos por igual Es que en un zoológico Mataron a un gorila Nada más porque el gorila protegía al niño ¿Y sus padres del niño dónde estaban? Se largaron, lo abandonaron Y sin embargo el gorila cuidó y protegió al niño Y al zoológico Tan pendejo y tan idiota Decidieron sacrificarlo al gorila Tras eso, la especie de los gorilas Está en peligro de extinción total Y otras especies también Y los zoológicos son Centros de esclavitud animal Ahí los animales los encierran Y les dan comida artificial Y viven en un ambiente artificial Y los animales al estar ahí Se estresan mucho Y a la vez Uno que otro animal Se suicida Porque no quiere estar en esa situación U otros animales intentan salirse Pero no pueden Y los humanos Que somos tan estúpidos Y tan imbéciles Pensamos que todos los animales Tienen que estar En un zoológico Encerrados Y esa es una idea Muy estúpida Porque los animales Tienen sus hábitats Y dentro de sus hábitats Ellos viven felices Y tranquilos Todos los animales desean Largarse del zoológico Y entrar en sus vidas Naturales y salvajes Dentro de sus áreas Ecológicas Pero no El ser humano decide Capturar los animales De sus hábitats Y llevarlos a A circos O zoológicos A que la gente Admire Su dolor Y la gente Al mismo tiempo Los ve Como una especie De espectáculo Lo cual Ya no se debe de hacer Ya no se debe de hacer Nunca Acuérdense De los circos Que tenían animales Los circos Que tenían animales Los maltrataban feo Pero ahora Los circos Con animales Han desaparecido Y gracias a eso Los animales Se salvaron Y otros Regresaron A sus hábitats Naturales Pero igual La humanidad No entiende Que los animales Deben estar En sus hábitats Naturales Y nosotros Debemos cuidar Sus hábitats Naturales Pero no No lo hacemos Solo queremos Verlos sufrir Dentro de zoológicos Y divertirnos De sus miserias No solo De los animales También de las personas De tercer mundo Los cuales Sufren Y los que son De primer mundo Se burlan De ellos Y los odian Y los desprecian Y tiran miles Y miles De toneladas De comida En sus países De primer mundo Por eso Las desgracias Del mundo Continúan Y continuarán ¿Por qué? Porque la gente Es egoísta Y el egoísmo Los hace Avaros Malignos Y perversos Y al ser así Las desgracias Van a continuar Racismos Odios Desconfianza Masacres En escuelas De Estados Unidos Bullying Y ciberbullying En la escuela O en internet Y si En internet Es un campo de batalla A muerte Gane quien gane Es el líder Y los que sobreviven Mueren Y si Internet Eso es Un campo de batalla A muerte El que tenga la razón Lidera A sus trolls Y esos trolls Deben matar Cruelmente A los que son despiertos Y a los que son De pensamiento diferente Por eso aquí En internet Hay que tener cuidado De los trolls Porque los trolls Son personas Que te pueden matar Y ejecutar En ese campo de batalla A muerte Y si Internet es un campo de batalla Ya no es una utopía Donde todos vivían felices No Ahora internet Es un campo de batalla A muerte Tu tienes que sobrevivir Con las armas Que tienes Si eres una persona Desconocida Y tienes ese cuchillo Será difícil Sobrevivir Pero si creces En internet Con esfuerzo Y dedicación Tendrás Tendrás Varios cuchillos Una espada Una lanza Dos pistolas O un rifle Defendiéndote Contra los trolls Porque si En internet Eso es un campo De batalla A muerte El que tú O yo Seamos Crepepasteros Loquenderos Audiobloggers O bloggers O ufólogos Conspirólogos O activistas En ese mismo campo De batalla Debemos sobrevivir Con las armas Que tenemos Y los trolls Son los Leones Los cuales Los cuales Nos quieren matar A los que decimos La verdad O a los que decimos Las verdades Incómodas De la sociedad Y si En internet Hay desgracias Y continúan Las desgracias En internet Y en la sociedad Misma También hay desgracias Y esas desgracias Y esas desgracias Que hay en la sociedad Y muchos países del mundo Continúan Y continuarán Porque si la gente Sigue siendo egoísta Así nada va a cambiar Y esto No va a evolucionar En ninguna parte Porque si el ser humano Es egoísta Y se mata Unos contra otros En internet En la calle O en los campos De batalla Pues la humanidad Sua distinguir Así de simple Y así de fácil No va a venir Dios No va a venir Un ataque zombie No va a haber Una invasión extraterrestre O la inteligencia artificial No El que nos va a matar Somos nosotros mismos Nosotros Nos vamos a matar Y nos vamos a distinguir Todos por igual Así va a ser Y así será Y los que sobrevivan Buenos o malos Harán que este mundo Sea diferente O peor Que este tercer mundo ¿Por qué? Porque esta sociedad Es el tercer mundo O más bien La tercera sociedad Porque si se acuerdan La primera sociedad Construyó Gigantescas ciudades De piedra En los mares En los polos Incluso Bajo tierra Y esa primera Filiación Floreció Y después Se extinguió La segunda Civilización Los mesopotáneos Egipcios Griegos Fueron Fueron La segunda Civilización Pero igual Esa segunda Civilización Se extinguió Y actualmente Somos la tercera Civilización La cual Se va a extinguir Y después Y después Y después Esta sociedad Sigue la Cuarta Civilización Quién sabe Cómo va a ser La cuarta Civilización Pero bueno También Da coraje E ira Que los malditos Illuminatis Siempre En todas Sus reuniones Públicas O privadas Hacen Rituales Satánicos Illuminatis Los cuales Ellos Gastan Un chingo De dinero En esas Porquerías Satánicas Y lo hacen Para Sacar su orgullo Satánico Hacia Lucifer Y ellos Al hacer Esas Pendejadas Da coraje En vez de que Da miedo Da coraje E impotencia ¿Por qué? Porque ellos Al ser satánicos Illuminatis Pueden hacer Lo que su chingada Madre Celeste Pueden hacer Incluso Un Super Bowl Con una Escenografía Satánica Lo pueden hacer Y al hacer eso Da coraje Verlos Festejar Al mal Verlos Festejar Y reírse De las desgracias De la humanidad Y eso Da tanto coraje Que a veces Las personas Piensan En tomar Las putas Armas Y matar Y ejecutar A todos Los políticos Illuminatis Y a todas Las familias Mazónicas Que son Trece Da coraje Ver Como los Mazones Y los Illuminatis Ricos Hacen esas Inauguraciones O desfiles Satánicos Illuminatis Y al verlos Así Y al reírse De nosotros Eso da Coraje Y al haber Coraje Dan ganas De Hacer una Revolución Global Contra ellos Pero igual Ellos Los de la Illuminati Tienen una Tecnología Muy avanzada Y muy Bastial Capaz De matarnos A todos Por igual Pero si Rusia nos Salva Contra la Tire Illuminati Quizá Rusia Vaya a crear Un orden mundial Pero distinto No va a ser así Como Estados Unidos Lo va a ser No Quizá Rusia Haga un orden mundial Distinto Quizá un orden mundial Ecológico Humanista Y sobre todo Haga un nuevo Sistema Más humanitario Más ecologista Y que dé Oportunidades A las generaciones En vivir Felicidad Armonía Y Una nueva Esperanza Pero en sí Actualmente Que todos estamos En la época De Acuario Las desgracias En sí Van a continuar Y continuarán Hasta el futuro A menos que La población Despierte Decida unirse Y luchar Contra la Tirena Illuminati Esa es la única Salvación Así es que chicos Adiós